Identificar los productos que brinda el Poder Judicial, si lo que se tiene es suficiente para atender las necesidades de la población y de no ser así que se requiere, es parte del proyecto que se encuentra trabajando, el Contralor de Servicios de la sede en Pérez Celedón, Jorge Barquero. El proyecto se denomina Productos Técnicos del Poder Judicial y lo que se busca es identificar lo que se debe mejorar y cambiar para crecer institucionalmente y brindar un mejor acceso a la justicia. Actualmente en la Contraloría de Servicios estamos trabajando en un proyecto que está a cargo mío, es a nivel nacional, que lo que pretende es como institución que identifiquemos cuáles son los productos que ya tenemos y no solamente identificarlos, sino determinar o conocer si lo que tenemos es suficiente para atender las necesidades y si no, poder identificar también dónde debemos mejorar, cómo debemos mejorar, qué necesitamos de más, si tenemos productos obsoletos o no. Entonces eso como primer paso para poder, como le indicaba, crecer y mejorar como institución y brindar todo el acceso a la justicia que requieran las personas usuarias. Para ello se está elaborando un catálogo donde se detalle cada uno de los servicios que se brindan en las diferentes sedes judiciales del país. La idea es generar un catálogo, que la persona llegue a la institución y pueda contar con un producto que le diga esto es lo que tenemos, lo puede pedir a este número de teléfono, a esta administración, por ejemplo en Alajuela tenemos esto, en Heredia tenemos esto, en Pérez de León tenemos esto, y que las personas puedan entonces con un producto que es un catálogo, identificar qué tenemos y en dónde lo puede encontrar y cómo lo puede encontrar también. Y también para que la población judicial sepa también qué ofrecer, si llega una persona usuaria con algún tipo de discapacidad, que sepa también dónde puede acudir, qué se le puede ofrecer a la persona usuaria, eso en primer punto. La intención es que esté listo a principios del próximo año. Yo tengo a cargo el desarrollo del proyecto a nivel nacional y yo desde Pérez de León lo tengo a cargo, lo he desarrollado y he aprovechado las oportunidades que me brinda Pérez de León, que es como por ejemplo la colaboración que he recibido del CONAPDIS y que me he reunido con la comunidad con discapacidad de Pérez de León y el CONAPDIS. ¿Y el otro punto ahora sí? Ok, como Contraloría de Servicios, nuestro espíritu es controlar el buen servicio que brinda la institución y obviamente la población con discapacidad es muy importante para nosotros, entonces a nivel nacional como Contraloría también velamos porque los despachos judiciales brinden un adecuado servicio a las personas usuarias con discapacidad. La Contraloría de Servicios del Poder Judicial es un órgano adscrito al Consejo Superior del Poder Judicial, el cual velará porque la persona usuaria reciba la mejor atención en cada una de las diligencias que realicen cualquier dependencia del Poder Judicial.